Lo que inició como una conversación privada entre una pareja de novios en pocas horas se viralizó en las redes sociales, tras la publicación de un video que muestra a una joven autoestimulándose. El diputado Carlos Emilio López de la Comisión Juventud, Niñez y Familia de la Asamblea Nacional condenó la difusión del material y adelantó que el responsable podría enfrentar cargos legales y penales. De igual forma opinaron movimientos feministas. Cualquier tipo de manifestación de la imagen de la intimidad o de la sexualidad, este acto podría estarse cayendo en un delito relacionado a explotación sexual. Es condenable entonces este hecho desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de los derechos humanos, pero también desde el punto de vista penal. Lo que crea un desprestigio hacia la juventud y principalmente ante este tipo de situaciones que muchas veces son situaciones muy privadas, situaciones muy personales y que la juventud y principalmente las jóvenes y las adolescentes caen en un chantaje sexual. Estas grabaciones que implican imágenes o comunicaciones, dice la ley, que tienen contenido sexual o erótico, aunque hayan sido obtenidas con el consentimiento, la pena será de dos a cuatro años de prisión. La Policía Nacional realiza las investigaciones del caso para proceder como corresponde ante ese hecho.